Hola, cuaderno de Pitágoras, día 2, hoy le he llamado las curvas de la diferencia, que no es lo mismo la diferencia de curvas, que vamos a ver también curvas diferentes, estamos subiendo, eso lo hemos visto todo, lo hemos oído también, pero vamos a observar de verdad como aumenta la curva, hoy nos vamos a centrar en la incidencia acumulada, que es este porcentaje de gente contagiada en un lugar, que sirve para comparar lugares diferentes con diferentes poblaciones, y esto lo ha recomendado el Instituto de Salud Global de Harvard, para intentar identificar un problema en un lugar, y también vamos a ver la curva de fallecidos, así que aquí os enseño la gráfica, esta es la incidencia acumulada en el tiempo de septiembre hasta ahora, y hemos visto como había un ligero aumento a nivel nacional, un ligero descenso a nivel nacional, un pico aquí absurdo, y de repente otra vez un aumento, y ahora hablaremos de esa velocidad de aumento, y la curva de fallecidos, lamentablemente estamos hablando de, cogimos 200 fallecidos, semanales, estamos hablando de cuánta gente fallece a causa de la COVID en una semana, y estábamos cerca de 200 hace un mes, y ahora estamos ya cerca de 600, hemos superado la barrera de los 600, recuerdo que estábamos en 900 al día, en el pico máximo de marzo, vale, pero ya digo que cada número de estos son personas, y es un drama total, bueno, yo observo esto, observáis vosotros esto, y veis aumento en todo, se puede ver aumento, pero si no hablamos de la velocidad, no confundir con el tocino, si no hablamos de la velocidad no se observa nada, estas son las variaciones, primero os voy a enseñar las semanales, esto es en la incidencia acumulada, por supuesto estamos en cada semana, es decir, el día de hoy, si es martes, con el martes anterior, pues veíamos aumentos porcentuales, y aquí el punto máximo de esa ola española, y aquí otra vez el aumento que ya es mayor que el aumento de septiembre, y a nivel diario sería muy difícil verlo, en esto de los fallecidos, así que vamos a verlo también por semanal, las funciones semanales, vemos aquí otra vez un aumento que es menor que antes, pero vuelve a ser aumento, es decir, el aumento es mayor que en septiembre, si está aumentando, está acelerándose la curva con respecto a septiembre en incidencia acumulada, no es verdad en defunciones, pero ya sabemos que las defunciones van un poco con retraso con respecto a la curva de incidencia acumulada, así que la observación que podemos ver, y lo que podemos alarmarnos ahora mismo, es la aceleración esa, de esa incidencia acumulada, de ese porcentaje de gente contagiado en un lugar que cada vez es más rápido, no es que ya solamente aumente, sino que cada vez es más rápido, y eso tenemos que controlarlo ya, por eso es importante tomar las medidas, así que mucho ánimo, mucha paciencia, y mucha, mucha ciencia. Por Inducción, NMASUM. ¡Gracias!